¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en una cápsula más de la sartén por el mango y hoy vamos a preparar una deliciosa gelatina con este yogur deslactosado Lala sabor fresa. Lo primero que hacemos es lavarnos muy muy bien las manos. Y comenzamos. Los ingredientes son leche deslactosada Lala, gelatina de fresa, yogur deslactosada Lala sabor fresa, azúcar stevia, gelatina sin sabor, agua y copas. Lo primero que vamos a hacer es medir las dos tazas de leche deslactosada Lala, que a mí me encanta. Aquí la vamos a poner. Le vamos a agregar el azúcar stevia, lo vamos a mezclar muy bien y vamos a pasar de aquel lado para seguirlo preparando. Y bueno, aquí tenemos las dos tazas de leche deslactosada y la taza de azúcar stevia. Ya se está empezando a hervir. En este momento vamos a mezclar los sobres de gelatina sin sabor en una taza de agua tibia, caliente no, tibia. Y lo hacemos con este globo que sirve mucho para que no se hagan grumos. Y ese es el punto. Aquí empieza a hervir, es el primer hervor. En ese momento voy a apagar y voy a mezclar vigorosamente esa gelatina que ya está diluida. Ese es el punto que necesitamos, que no quede nada de polvito sin mezclar. Es bien importante que se hierva hasta ese punto y vamos a mezclar la gelatina vigorosamente. Entonces aquí lo vamos a dejar que se enfríe muy bien. Y bueno, aquí ya tenemos esto preparado, frío, que lo vamos a preparar de aquel lado. ¿Les parece bien? Bueno, entonces aquí tenemos ya lo que hervimos, que fueron las dos tazas de leche lactosada, lala, obviamente, lo más rico. Y con azúcar de stevia, ¿se acuerdan? Entonces lo dejamos enfiar perfectamente y lo vaciamos a esta jarra porque es más fácil vaciarlo a las copas o a los vasos desechables. Entonces, así con mucho cuidado. Lo tenemos listo. Entonces, vamos a vaciar a las copas. Ahí está, a atinarlo. Y vamos a hacer esto. Lo vamos a dejar hasta tres cuartos para después ponerle la gelatina de fresa que va a ir en agua, que ya tenemos por aquí. Esto, ahorita lo limpiamos y esto lo vamos a refrigerar por una hora. Después de una hora ya le podemos poner esta gelatina que hicimos en dos tazas de agua y a punto de hervir, lo disolvimos y lo vamos a dejar enfriar. Cuando esté cuajado este, después de una hora, la sacamos y le volvemos a poner aquí arriba esta parte. Volvemos otra hora al refrigerador y quedan deliciosas. Y ya quedan listas las gelatinas con yogur deslactosado Lala fácil digestión. Les recomendamos usar productos Lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Sartén por el Mango. Gracias.